Aleluya, 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 tú eres hermoso Dios, tú eres todo para nosotros Señor, tú eres el alfa y la omega Dios, tú eres Señor el Dios de lo imposible Señor, a ti clamamos o Dios en esta noche Señor, a ti Señor rendimos nuestro corazón o Dios, a ti Señor Padre Santo entregamos todo lo que somos Señor delante de ti o Dios En tu presencia Dios Señor Padre nos humillamos Señor en esta noche Señor, Padre demandamos o Dios Señor Padre el espíritu de gracia y de oración o Dios en esta noche pedimos Señor sabiduría o Dios pedimos Señor tu gracia Señor, pedimos tu gracia Señor, padre sabemos que tú eres el Dios de lo imposible Padre y a ti clamamos Señor en ti creemos Oh Dios Señor en tus promesas nos afirmamos Señor Jesucristo reinas con poder soberano soberano victorioso Rey ni la muerte ni la muerte pudo detener tu poder para vencer Jesucristo Jesucristo Reinas con poder Soberano, soberano Victorioso rey Ni la muerte, ni la muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Dios de lo imposible Eres tú mi rey Lo imposible Eres invencible Tuya es Tuya es Todo el honor Tuyo es Todo el honor Padre te necesitamos Señor requerimos De tu gracia En esta noche Señor Padre tú has sido Fiel Durante estas Cuatro noches Señor Y esta no será La excepción O Dios del cielo Padre como un alma Necesitada Me paro delante De ti O Dios Señor Suplico Dios Concede a tu siervo De nuevo Para hablar Tu palabra Mientras tú Dios del cielo Extiende tu mano Para sanar Hacer milagros Y prodigios En el poderoso Nombre De tu hijo Amado Jesucristo Señor Que los cielos Estén abiertos Señor Sobre esta reunión O Dios Padre yo hablo Vida Señor Padre que mientras Tu palabra Está siendo predicada Los cuerpos Enfermos Reciban sanidad Las vidas Atadas Reciban liberación Rocío el poder De la sangre De Jesucristo Sobre esta reunión O Dios Declaro Venga a tu reino Padre Venga a tu reino A nuestros hogares Venga a tu reino Señor Padre Santo A cada vida Que está conectada O Dios Señor Padre desato La fe que viene Por el oír Tu palabra O Dios Señor Padre demandamos Un espíritu de fe O Dios Demandamos un espíritu De fe Para creer Por lo imposible Para creer Por lo sobrenatural Para creer Por lo improbable Señor Desato un espíritu De fe Demando el espíritu De fe Que hay en mi Padre espiritual O Dios Demando Señor Su revelación O Dios Demando desunción O Dios Señor En esta noche Padre Hay un pueblo Dios que tiene Una demanda Hay un pueblo Con una expectación Señor Manifiestate en esta noche Y a favor de tu pueblo Manifiestate Señor Espíritu Santo Revelanos Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido Al corazón De los hombres Pero que el Padre Preparó Para nosotros Que le amamos Espíritu Santo Manifiestate Espíritu Santo Revolotea En medio En medio de esta reunión Señor Oh Señor Que tu lluvia Caiga sobre nosotros Que tu gloria Se manifieste En medio nuestro Señor Yo hablo milagros Señor El poder de la palabra Creativa Se ha activado Dios Señor Danos oídos Para oír Padre Lo que el Espíritu Santo Está diciendo A la iglesia Y corazón Para entender Y obedecer Señor Te doy gracias Oh Dios Por tu amor Y por tu bondad Aleluya Se ha muy bendecido Mis amados Es una gran bendición Para mí Poder estar aquí Haber estado Sirviéndoles Compartiendo De lo que el Señor Me ha dado Durante Esas cuatro noches Escuchando Los testimonios De como Dios Nos ha bendecido Cuando nosotros Abrimos nuestro corazón A lo que el Señor Quiere darnos Cuando nosotros Tenemos un corazón Sincero Delante de Dios Cuando nosotros Venimos delante De Dios Sin prejuicio Y le decimos Señor Aquí está mi corazón Conquístalo Porque Dios Está buscando gente Que sea sencilla Gente que tenga Hambre y sed Por su palabra Gente que diga Señor Aquí estoy Señor Habla Jehová Porque tu siervo Escucha Yo he aprendido Que La fe Lleva obediencia Donde no hay Obediencia No hay fe Porque la fe Siempre me empuja A hacer algo Me demanda Hacer algo Y sencillamente Si yo no obedezco Es porque yo no lo creo Es porque yo no estoy Accionando en ese algo Que la fe Me está requiriendo En ese algo Yo no he puesto Mi confianza En ese algo Que la fe Tiene para mí Y hoy quiero Compartir con ustedes Algo Más bien Es una pregunta Y es Fe de Abraham O incredulidad De Tomás Porque Resulta interesante Que Tomás Caminó al lado De Jesús Vio a Jesús Obrar en milagros Vio a Jesús Hacer maravillas Oyó las palabras De la propia boca De Jesús Acerca de su muerte Resurrección Y regreso Estuvo allí Y se supone La lógica natural Nos dice Que los discípulos Que caminaron Con Jesús Que lo vieron Que tuvieron experiencia Que tal vez Usted y yo No hemos tenido Tendrían que tener Más fe En lo que Jesús dijo Por eso tenemos Que tener Sumo cuidado No es el que está Más cerca Físicamente Al hombre De fe Es el que tiene La fe Del hombre De fe Y a veces Pensamos Que ah Porque está cerca Tiene la fe Del hombre De Dios Tomás Estaba cerca Y Tomás Dudó Biblia dice En Romanos Capítulo 4 Versículo 1 Al 12 Que pues Diremos Que halló Habrán Nuestro Padre Según La carne Porque si Habrán Fue justificado Por las obras Tiene de que Gloriarse Pero no para Con Dios Porque Que dice La escritura Creyó Habrán A Dios Creyó Habrán A Dios Y le fue Contado Por justicia Pero Pero al que Obra Pero al que Obra No se le cuenta El salario Como gracia Sino como Una deuda Mas al que No obra Si no cree En aquel Que justifica El impío Su fe Le es contada Por justicia Como también David Habla De la Bienaventuranza Del hombre A quien Dios Atribuye Justicia Sin obras Diciendo Bienaventurados Aquellos Cuyas Iniquidades Son perdonadas Y cuyos Pecados Son cubiertos Bienaventurado El varón A quien El Señor No inculpa De pecado Es pues Esta Bienaventuranza Solamente Para los De la Circuncisión O también Para los De la Incircuncisión Porque decimos Que habrán Tenemos Que habrán Le fue contada La fe Por justicia Como pues Le fue contada Estando En la Circuncisión Si no En la Incircuncisión Y recibió La circuncisión Como señal Como sello De la justicia De la fe Que tuvo Estando Aún Incircunciso Para que Fuese Padre De todos Los Creyentes No Circuncidados A fin De que También A ellos Es decir A usted Y a mí La fe Les Contada Les sea Contada Por justicia Y Padre De la Circuncisión Para que Los que No solamente Son de La Circuncisión Sino También Los que Siguen Las Pisadas De fe De Abraham Que tuvo Nuestro Padre Abraham Antes De ser Circuncidado El apóstol Pablo Le cuestiona A los Romanos Acerca De Pensar Que lo Que cuenta Para el Señor Es lo Que yo Hago Abraham Le dice Si para Dios Fuera Importante Lo que Tú Haces Más Que Como Tú Crees Abraham Hubiese Sido Justificado Por Lo Que Hizo Y No Por Lo Que Creyó Y Pablo Le dice Pero Lo que Yo veo Es Que Aquí Dice Abraham Creyó Y Le fue Contada Por Justicia No Dice Abraham Hizo Es Más Pablo Dice Cuando Abraham Creyó No Había Sido Circuncidado Y Creyó Y Accionó En Fe Y Luego Se Circuncidó Como Una Señal Para Que Vean Que El Hombre De Fe No Tiene Problema Con Cumplir Los Requisitos También Galatas 329 Dice Y Si Vosotros Soy De Cristo Y Si Vosotros Soy De Cristo Ciertamente Linajes De Abraham Sois Y Herederos Según La Promesa Si Yo Si Usted Es De Cristo Somos Linaje De Abraham Pero Para Que Eso Se Haga Efectivo En Mi Yo Tengo Que Caminar En Fe Yo Tengo Que Creer Yo Tengo Que Accionar Esa Fe Que Yo Heredé De Mi Padre Abraham Como Usted Puede Activar O Accesar A Las Bendiciones De Abraham Que Tanto Se Nos Predica Que Tanto Se Nos Dicen Si No Es A Través De La Fe Lo Que Me Da Derecho Legal A Las Promesas Que Dios Hizo Abraham Se Llama Fe No Hay Otra Cosa Para Que Usted Y Yo Podamos Reclamar Legalmente Ante El Trono De Dios Las Promesas De Abraham Dadas Abraham Si No Es A Través De La Fe No Tiene Nada Que Ver Con Lo Que Yo Soy La Gran Diferencia Entre Los Judíos De Sangre Es Que Ellos Pueden Reclamarlo Por Su Derecho Disfrutar De Eso Tenemos Que Accionarlo A Través De La Fe Mi Biblia Dice Que Somos Linaje De Abraham Si Somos De Cristo Pero Nadie Es De Cristo Al Menos Que Crea Primero En Él Al Menos Que Tenga Fe En La Redención Al Menos Que Se Atreva A Rendir Su Vida A Él Saber Por Tanto Que Los Que Son De Fe Galatas 3 7 Que Los Que Son De Fe Estos Son Hijo De Abraham Yo Creo Que La Iglesia Tiene Que Aprender Esto Porque Tanto Nos Atamos De Que Somos El Israel De Dios Tenemos Abraham Nuestro Padre Y Oramos Dios De Abraham Dios Nuestro Y Reclamamos Pero Si Tú Eres Incrédulo Perdóname Hermanito Usted No Es Hijo De Abraham Porque Los Que Somos De Fe Porque Los Que Son De Fe Estos Son Hijo De Abraham Y Los Que Son De Fe Viven Bajo La Bendición Quíntuple De Abraham Porque La Fe Te Da Acceso A Lo Que Dios Le Prometió Abraham Y A su Descendencia Para Siempre Porque A Unos Le Funciona La Bendición De Abraham Y A Otros No Sencillamente Porque Unos Creen Y Otros No Creen Porque Unos Creen Y Se Mueven Aún Cuando No Veen Cuando No Sienten Y Otros Al Menos Que Vean Al Menos Que Sientan Al Menos Que Palpen No Hacen Nada Es De suma Importancia Entender Que Por Fe Andamos Si Nosotros Sacamos La Fe De La Ecuación Sería Mero Activismo Religioso Y Es Triste Ver Como La Iglesia Moderna Se Ha Quedado Con Activismo Religioso No Hay Señales No Hay Milagros No Vemos A La Manifestación Del Poder De Dios Al Punto Que Algunos Tienen Que Acudir A Hacer Shows Mediáticos Hacer Espectáculos Falsos Para Que La Gente Crea Que Están Ocurriendo Las Cosas Que Pasó Se Acabó El Poder De Dios No La Iglesia Decidió Tomar Otra Ruta Para Ver Lo Sobrenatural O Para Tratar De Fabricarlo Jesucristo Es El Mismo Ayer Hoy Y Por Siempre Pero Tenemos Fe Nosotros Para Creer Eso Porque La Iglesia Primitiva Caminaba Con Los Cielos Abiertos Con Milagros Con Señales Con Prodigio Porque El Pueblo De Israel Vivió En El Desierto Viendo La Gloria De Dios Porque Había Un Hombre De Fe Porque Había Un Pueblo Que Crea El Cielo Va Estar Abierto La Bendición Lo Va Estar Correteando Nos Vamos A Quedar Con Mero Activismo Religioso Con Fundamento En Filosofías Huecas Y No En El Poder Manifiesto De Dios La Gente Que Es Incrédula Porque No Se Puede Llamar De Otra Forma Es Que Tratan De Ser Intelectual De Ser Intelectual Aún Con La Palabra De Dios Vamos A Analizarla Vamos A Compartirla Para Poder Entenderla Porque La Palabra También Tiene Poder Pero Mi Biblia Dice El Apóstol Pablo Dice Que Cuando Él Predicó Ni Su Predicación Ni Su Enseñanza Fue Vacía De Poder Sino Con Demostración Manifestación Visible Del Poder De Dios Tanto Se Habla De La Bendición Quíntuple De Abraham Se Enseña La Iglesia A Demandar Y Esperar Que Acontezca Y Esto Suena Lindo Hermanos Somos Herederos De La Promesa De La Bendición Quíntuple Y Hemos Oído Seminario De La Bendición Quíntuple Y Hemos Oído Cuantas Enseñanzas De La Bendición Quíntuple Hermanos Demande La Bendición Quíntuple Usted Es Heredero De La Fe De Abraham Hermano Usted Que Son De Fe Que Los Que Son De Fe Estos Son Hijo De Abraham Lo Cuál Indica Que Si Usted No Opera Su Vida A Través De La Fe Usted No Es Un Hijo De Abraham Y Entiéndalo La Bendición De Abraham Está Dada Para Sus Hijos Entonces No Podemos Estar Reclamando La Bendición De Abraham Porque El Requisito Lo Que Lo Que Hace Match Con El ADN De Abraham Se Llama Fe Por Eso El Apóstol Pablo Dijo Los Que Son De Fe La Gente De Fe Estos Son Hijos De Abraham Los Hijos Verdaderos De Abraham Son Los Que Son De Fe No Dicen Los Que Van A Una Iglesia No Dicen Los Que Son Evangélicos No Dicen Los Que Son Maranata Dicen Los Que Son De Fe Estos Son Hijo De Abraham Lo Cual Indica Que Si Usted No Es De Fe Usted No Puede Reclamar Esas Promesas Y Tanto Se Nos Dice Hermano Demándela Reclámela Alguno Dice Pacte Por La Bendición De Abraham Selle Por La Bendición De Abraham No Crea Y Se Activa La Paternidad De Abraham Y Se Le Libera La Bendición De Abraham Sobre Su Suena Lindo Y Apetecible Escuchar Todo Esto Es Más Suena Hasta Fácil De Reclamar Algo Que Por Herencia Es Nuestro Y Nos Paramos Y Oramos Padre Yo Demando La Herencia Como Hijo Que Yo Soy Señor Lo Peor Que Nos Puede Pasar Es Cuando Se Haga El ADN Y Se Lea Se Diga En Relación Abraham Fulano De Tal Es Probabilidad De Que Sea Hijo De Abraham Que Cuando Se Te Haga El ADN Se Te Encuentre Un Hombre De Fe Una Mujer De Fe Se Diga Usted Es Compatible Con Abraham Por Ende Usted Tiene Exceso A La Herencia Que Abraham Conquistó Por Fe Porque Lo Que Abraham Conquistó Fue Por Fe Y Lo Que Nos podemos Dispensar De Lo Que Abraham Conquistó Solo Es Por Fe No Hay Otro Camino No Hay Otra Forma No Hay Otra Forma Esa Herencia De Abraham Tiene Una Única Llave Y Esa Llave Se Llama Fe No Va A Llegar No Va A Llegar Hermano Y Yo Me Pudiera Quedar Allí En Galatas 3 7 Y Use Todos Los Argumentos Que Cualquier Teólogo Quiera Tener La Biblia Lo Dice Claramente Porque Los Que Son De Fe Porque Los Que Son De Fe Estos Son Hijos De Abraham Mi Pregunta Es Es Usted De Fe Es Usted De Fe Es decir Los Que Caminan Los Que Viven Los Que Andan Los Que Solo Se Mueven En Fe Eso Te Hace Ser Hijo De Abraham Cuando Nosotros Tenemos Un Hijo Natural Ellos Tienen Características Nuestras Ellos Actúan Como Nosotros Y La Gente Dice Mira Lo Se Parece A Su Papá Porque Hace Esto Como Su Papá Pues Los Hijo De Abraham Sencillamente Tienen Una Marca Y Se Lama Fe Se Mueven Sin Saber A Donde Van Obedecen A La Voz De Dios Sueltan Cuando Dios Dice Que Suelte Van Cuando Dios Dice Que Vayan Oh Señor Ayúdame Procurar Conseguir La Bendición De Abraham A Través De La Fe De Tomás No Funciona No Funciona Y Yo Creo Que Es Lo Que Ha Estado Tratando De Hacer La Iglesia Durante Muchos Años Quieren La Bendición De Abraham Pero Están Usando La Incredulidad De Tomás Y La Bendición Dios No Se La Dio Hello Viendo Metiendo Y Tocando Dice Que Abraham Cuando Fue Llamado Por Dios Salió Sin Saber Es Es decir No Tenía Conocimiento No Estaba Viendo Nada Dios Le Dice Sal De Tu Tierra Y De Tu Parentela A Uno De Los Montes Que Yo Te Diré Abraham No Estaba Viendo Nada Por Ende La Gente Que Va A Accesar A Las Sientan Creen No Espero Sentir No Espero Ver Sencillamente Obedezco Porque Oí La Voz De Dios Me Estoy Moviendo Para Donde No Sé A Donde Me Va Llevar Dios Yo No Lo Sé A Que Monte Voy A Ir No Lo He Visto Pero Sé Que Dios Me Dijo Que Hay Un Monte Donde Está Yo No Lo Sé Pero Dios Me Dijo Que Saliera Y Yo Voy hacia Uno De Los Montes Dios Pero Cual Monte Abran Quiero Seguirte A Cual Monte Yo No Sé Voy Al Monte De Dios Voy Al Monte De Dios Voy Al Monte De Dios Creo Que Voy Al Monte De Dios Fui Llamado Para El Monte De Dios Dios Está Esperando Hombres Y Mujeres Como Abran Que Salgan Sin Saber A Donde Van Pero Que Crean Que Van Llamado Dídimo Y Esto Es Peligroso Iglesia Cercanía Física No Es Cercanía Espiritual Y La Iglesia Moderna Cree Que Porque No Es Que Lo Que Pasa Que Está Al Lado Del Hombre Ese Es El Segundo Del Hombre Es Es Que Se Carga La Fe Del Hombre Quiere Que Te Diga Algo Quiere Que Que Diga Lo Que Yo He Experimentado Mientras Más Cerca Está Físicamente Menos Tiene Del Hombre Pero Tomás Uno De Los Doce Llamado Dídimo No Estaba Con Ellos Cuando Jesús Vino Y Le Dijeron Pues Los Otros Discípulos Al Señor Hemos Visto Y Le Dijo Si No Creyere Si No Vieren Sus Manos La Señal De Los Clavos Y Me Tiere Mi Dedo En El Lugar De Los Clavos Y Metiere Mi Mano En Su Costado No Creeré No Creeré Por eso Que Algunos Esto De Fe No Le Cuadra Ay Yo No Sé Que Está Predicando El Pastor Ay Yo No Sé Por Qué Porque Ellos Quieren Experimentar Algo Sensacional Ellos Quieren Tener Una Experiencia Sensorial Ellos Quieren Algo Que Mueva Sus Cinco Sentidos Algo Que Mueva Sus Emociones Algo Que Los Haga Gritar Que Los Haga Saltar Pero La Fe No Te Hace Brincar Ni Te Hace Saltar Porque La Fe Te Da Estructura La Fe Te Afirma La Fe Te Da Carácter La Fe Te Ancla Y Te Pone Seguro En El Lugar En Donde Dios Te Estableció Aún En Medio De Lucha Aún En Medio De Prueba Aún En Aunque No Hay Ganada Sensorial La Fe Dice Te Vas A Quedar Ahí Porque Dios Dijo Que Te Dio Esa Tierra Y Aunque Ahora Hay Gigante Esa Es Tuya Ocho Días Después Estaban Otra Vez Sus Disípulos Dentro Y Con Ellos Tomás Llegó Jesús Estando Las Puertas Cerradas Y Se Puso En Medio Y Le Dijo Paz A Vosotros Luego Dijo Tomás Pon Aquí Tu Dedo Y Mira Mis Manos Y Acerca Tu Mano Y Métela En Mi Costado Y No Seas Y No Seas Incrédulo Sino Creyente Iglesia No Seas Incrédulo Sino Creyente Entonces Tomás Respondió Y Dijo Señor Mío Y Dios Mío Y Jesús Le Respondió Porque Me Has Visto Tomás Porque Me Has Visto Tomás Creíste Bienaventurado Los Que Como Habrán No Vieron Pero Creyeron Bienaventurado Los Que No Vieron Pero Creyeron Llevamos Una Semana Hablando De Fe Y Tal Vez Usted Diga Pastor Este Es El Día Número Cinco Yo No He Visto Nada Pero Yo Creo Yo No He Visto Nada Pero Yo Creo Hay Algunos Que Empezaron El Primer Día A ver Qué Pasa A ver Qué Trae El Segundo Día A ver Qué Trae El Tercer Digo No 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 Yo no Veo Nada Yo Siento Nada No Voy a Volver A esa Transmisión El Señor Le Dice Bien 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 Aventurado Los Que Creen Aún Cuando No Están Viendo Bien Aventurado Los Que Creen Aún Cuando No Están Sintiendo Bien Aventurado Los Que Creen Aún Cuando No Están Experimentando Pero Ellos Creen Ellos Creen En La Realidad Que Soy Yo Nosotros Los Creyentes Se Supone Tenemos La Fe De Abraham Se Supone Yo hablo De Los Creyentes No Hablo De Los Simpatizantes No Hablo De Los Miembros Ni De Los Congregantes Hablo De Los Creyentes Verdaderos De Los Que Tienen Su Fe Anclada En Dios De Los Que Tienen Su Fe Anclada En La Promesa Del Cielo Hablo De Esa Gente Somos Somos De Los De Abraham Nosotros Los Creyentes Tenemos La Fe De Abraham Yo No Tengo Que Buscar Lo Que Yo Tengo Dios Mío Alguien Que Reciba Esto Usted No Tiene Que Buscar Lo Que Usted Tiene Sencillamente Use Lo Que Usted Ya Tiene El Problema De En Que Han Estado Invirtiendo Mucho Tiempo Gastando Tiempo Buscando Lo Que Ya Tiene En Lugar De Usar Lo Que Tú Tienes Ay Pastor Yo Estoy Buscando Una Idea Para Poner Un Negocio No Tú La Tienes Usala Empieza Empieza Empujar Empieza Creer Empieza Usarlo Pastor Yo Estoy Buscando Un Método No No Busque Un Método Usa Lo Que Dios Puso En Fe Correcta Para El Desafío Que Tienes Por Delante Ya Está En Tu Depósito Ya Tú Tienes La Fe Para Conquistar Esa Montaña Usala Ahora La Iglesia Debe Dejar El Sensacionalismo Que Lo Único Que Ha Traído Es Desenfreno E Incredulidad Al Cuerpo De Cristo Que Es Lo Que Más Oímos Cuando La Gente Sale De Las Reuniones Tú Sentiste La Oye Dando El Testimonio Yo Sentí Yo Sentí Y Hay Gritos Y Hay Saltos Y Hay Lágrimas Y La Gente Se Tira Al Piso Y No Digo Que Eso sea Malo Pero La Gente En La Iglesia Se Ha Vuelto Muy Sensacionalista Al Punto De Que Cuando No Tienen Esa Experiencia Sensorial Dicen Dios No Estaba Ahí No Había Unción Por Eso es Que Yo No Vi A Nadie Tirando A Nadie El Suelo Dejémonos De Ser Sensacionalistas Empecemos A Creer Dios Se Mueve En El Viento Recio También Se Mueve En El Silbo Apacible Dios Puede Sanarte Si Yo Te Impongo Las Manos También Puede Sanarte Aun Cuando Yo Estoy Predicando Sin Ni Si Quiera Yo Darme Cuenta Porque No Se Trata De Una Figura Se Trata De Un Dios Se Trata De Un Corazón Que Crea Se Trata De Un Corazón Que Está Anclado Ahí Que Está Creyendo Quiero Enseñarle Algo La Diferencia Entre La Fe De Abrán Y La Fe De Tomás Porque Hay Algunos Que Dicen Yo Tengo Fe Yo Tengo Fe Pero 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 No Así Es Eso Locura Lo Que El Pastor Está Predicando Es Locura Si La Fe Es Locura Para El Carnal Que Siempre Está Pensando En Las Cosas Pequeñas Es Que Pastor Es Que Yo No Me Puedo Lanzar A Algo Tan Grande Pastor Sería Yo Imprudente No Serías Serías Tú Un Hombre De Fe Si Tú Te Lanzas Algo Grande Hermano Tenemos Que Permitir Que Nuestra Fe Nos Lleve A Romper Los Pone Que El Diablo Nos Pone Que Nos Ponemos Manos Y Cuando Usted Se Levanta De Su Cama Usted No Tiene Un Reto Grande Usted No Aspira Algo Algo Mayor Alcanzar Algo Mayor En Dios Usted No Es Un Hombre Y Una Mujer De Fe El Hombre Y La Mujer De Fe Siempre Está Como Abrán Mirando Las Estrellas A A ver Si La Puede Contar Creyendo En La Promesa Que Dios Le Dio Romanos 4 17 21 Como Está Escrito Te He Puesto Por Padre De Mucha Gente A Quien Se Lo Estaba Diciendo A Un Hombre Viejo Con Una Mujer Estéril A Un Hombre Que No Sabía Si El Problema De Estérilidad Era De El O Era De Sara Te He Puesto Por Padre Delante Dios A Quien Creyó El Cual Da Vida A Lo Que Está Muerto El Cual Da Vida A Lo Que Está Muerto Y Llama Las Cosas Llama Las Cosas Llama Las Cosas Que No Son Como Si Fuesen Llama Las Cosas Que No Son Como Si Fuesen Dios Está Esperando Un Hombre Una Mujer Atrevida Que Empiece A Llamar Las Cosas Que No Son Como Si Fuesen Dios Está Esperando Un Pastor Atrevido Que Empiece A Llamar Las Cosas Que No Son Como Si Fuesen El Señor A veces Nos Incomoda El Nido Pastores Para Que Nosotros Empecemos A Creer Por Algo Más Grande Nosotros Somos Incomodados Le Decía Mi Esposa Hace Un Días Yo Creo Que Ya El Nido Se Nos Está Haciendo Incómodo Atrévanse A Creer Por Construcciones Atrévanse A Creer Por Propiedades Atrévanse A Creer Por Por Mucho Dinero Y Llama Las Cosas Y Llama Las Cosas Que No Son Que No Son No Dice Que No Existen Que No Son Que No Están En El Natural Como Que Si Ya Estuviese A Quien Creyó El Creyó En Esperanza Contra Esperanza Para Llegar A Ser Padre De Mucha Gentes Conforme A Que A Lo Que Dios Había Dicho Yo Pongo Mi Esperanza En Lo Que Dios Ha Dicho Yo Camino En Lo Que Dios Ha Dicho Yo Llamo Las Cosas Que No Son Porque Dios La Llamó Primero Yo Creo Que Dios Da Vida A Los Que Están Muertos Porque Yo Vi A Dios Hacer Lo Primero Y No Importa Lo Que Tus Ojos Naturales Estén Viendo Ahora No Importa Lo Que Estés Viendo En Tu Casa No Importa Lo Que Estés Viendo En Tu Trabajo No Importa Lo Que Estés Viendo En Tu Relación No Importa Lo Que Estés Viendo En Tus hijos Se No Yo Siento No 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 Amo Dios Da Vida A Lo Que Está Muerto Dios Llama Las Cosas Que No Son Como Si Fuesen Pastor Cómo Voy A Pagar Ese Edificio Dios Llama Las Cosas Que No Son Como Si Fuesen Pastor Cómo Voy A Financiar Esa Empresa Dios Llama Las Cosas Que No Son Como Si Fuesen Así Será Tu Descendencia Y No Se Debilitó En La Fe Al Considerar Su Cuerpo Porque Porque Cuando Yo Considero Mis Circunstancias Mis Recursos Mis Posibilidades Mis Habilidades Me Debilito En La Fe Porque No Se Trata De Mi Se Trata De Jesús Porque No Es Mi Obra Es Su Obra No Es Mi Palabra Es Su Palabra Por eso Yo No Tengo Nada Que Considerar En Mi Señor No Sé Lo Que Tu Viste En Mi Pero Lo Que Yo Si Se Si Tú Me Escogiste A Mi Es Porque Tengo Todo Lo Necesario Para Esto No Hay Reto En Esta Vida Que No Pueda Conquistar Porque Estoy Anclado En La Palabra Porque Estoy Anclado En La Fe De Dios Entonces No Consideres Tu Situación Económica Porque Se Debilita Tu Fe Señor Tú Lo Dijiste Yo Lo Creo El Señor Está Llamando Gente A Emprender Cosas Grandes Y La Gente Considerando Es Que Yo No Tengo Recursos Para Es Que A Mi Me Falta Para Y Eso Debilita Tu Fe Abrán No Consideró No Consideró Su Cuerpo Que Era Ya Viejo Ya Era Viejo Porque Se Era Debilitado En La Fe Abrán No Consideró La Esterilidad Que Había En La Matriz De Sara Abrán Dijo Lo Que Dios Dijo Lo Va A Si Sara Está Muerta Dios Le Va Dar Vida A Esa Matriz Si Soy Yo el Problema Solo espera Que Alguien Se Mueva En Fe Hacia Eso Que Él Dijo O La Estelilidad De La Matriz De Sara Tampoco Dudó Por Incredulidad De La Promesa De Dios Sino Que Se Fortaleció En La Fe Sino Que Y Como Me Fortalezco En La Fe Adorando Adorando Gracias Señor Porque Está Hecho Vamos Alguien En Casa Diga Señor Gracias Porque Está Hecho Señor Gracias Señor Porque La Palabra Que Tú Me Diste Ya Está Cumplida Abraham Todos Los Días Se Paraba Y Decía Gracias Señor Por Misak Gracias Señor Por Este Niño Lo Oigo Lo Veo Ya Correr Y La Gente Que No Entiende Te Llamará Loco Pero Si Sara Es Estéril Señor Yo No Estoy Viendo La Esterilidad De Sara Yo Estoy Viendo El Poder de Dios Yo Estoy Viendo La Palabra De Dios Que Ya Gestó Ese Niño Aún Dentro De Ese Vientre Espere Alguien Reciba Esta Palabra Porque La Palabra De Dios Rompe Toda Esterilidad Porque Lo Que Dios Te Dice Puede Estar Por Encima De Tu Esterilidad Y Abraham Dijo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Y eso Se Fortalecía Cuando Él Gracias Señor Porque Me Has Puesto Por Padre De Muchedumbre Padre Gracias Padre Gracias Y yo Me Imagino Abraham Diciendo Tengo Muchos Hijo Y la Gente Decía Donde Está Y Abraham Decía Tú No Lo Estás Viendo Pero Ya Están Hechos Porque No Tiene Nada Que Ver Conmigo Porque Si Dependiera De Mi Y De Sara Sería Imposible Pero Como Depende De Dios Como El Que Me Dio La Palabra De Dios Dios Tiene Una Forma Sobrenatural Para Hacerlo Dios Va A Pasar Por Encima De Mi Limitación Dios Va A Pasar Por Encima De La Esterilidad De Sara Y Va A Poner Algo Ahí Porque Puso Su Palabra Y Su Palabra Trae Vida Y Donde Dios Te Da Una Palabra Tu Circunstancia Cambia Espíritu Santo Sino Que Se Fortaleció En Fe Dando Gloria A Dios Plenamente Convencido De Que Era También Poderoso No Solo Para Hablar No Solo Para Prometer Sino Para Hacer Lo Que Él Promete Eso Es lo Que A mí Me Mantiene Firme En Este Lugar Que El Que Dijo Lo Hará Que El Que Prometió Cumplirá Porque Él No Es Hombre Para Mentirme Ni Hijo De Hombre Para Arrepentirse Porque Su Oído No Se Agravado Ni Su Brazo Se Ha Cortado Para Salvar Para Proveer Él Lo Dijo Y Él Lo Va Hacer Yo No Sé Si Alguien Tiene Una Palabra De Dios Yo No Sé Si Alguien Ha Recibido Una Palabra De Dios Pero Quiere Que Te Diga Algo Lo Que Dios Habla Antes De Hablar Lo Primero Lo Hace Dios Es El Único Ser Dios Es El Único Ser Que Antes De Prometer Cumple Alguien Que Reciba Esto Pastor Que Está Diciendo Usted Porque Cuando Dios Te Da Una Palabra Viene De Tu Futuro De Ya Cumplirla Viene De Regreso Y Dios Dice Sabes Que Tú Estás Viendote Hoy Limitado Tú Te Estás Viendo Enfermo Hoy Tú Estás Viendo Pobre Hoy Pero Yo Vine Ya Yo Vine De Regreso Ya En Cuando Te Levante Ya Cuando Tú Camines Allá Hay Riqueza Para Ti Ahí Está Tu Sanidad Ahí Está Tu Milagro Ahí Está Tu Ministerio Ahí Está Tu Edificio Porque Vengo De Cumplir Eso No Vengo Vengo A Darte La Buena Nueva Vengo A Darte La Noticia Ya Lo Hice Dios No Es Como Los Hombres Dios No Espera Darte Una Palabra Para Después Ver Cómo Hago Para Cumplirla Dios Primero La Cumple Y Después Viene A Decírtela Para Que Tú Creas Y La Tomes Para Que Tú Creas Y Acciones En Ella Para Que Tú Creas Y Camines En Ella Ese Es Es El Dios Que Yo Le Sirvo Ese Es Es El Dios Que Yo Le Creo Ese Es El Dios De Lo Imposible Así Opera Dios Entendamos Algo La Fe De Tomás Necesita Una Señal Y Sentimiento Para Creer Y La Iglesia Está Llena De Esa Gente Señor Dame Una Señal Si Debo Ir Y Que Usan De Pretexto Es Que Pastor Gedeón Pidió Una Señal Al Derecho Y Al Revés Y Dios No Se Molestó Y Se Han Quedado Con Eso Una Señal Pastor Pero Es Que Cuando Dios Le Digo Digo Esto Te Será Por Señal Pero Dios Está Buscando Gente Que No Dependa De Una Señal Sino Que Crean Lo Que La Dicho Aún Sin Ver Una Señal Porque Abraham Es El Padre De La Fe Porque No Vio Y Creyó Que El propio Jesús Digo Bien Aventurado Doblemente Dichoso Son Los Que No Ven Y Creen Sin Ver Esa Son La Gente Eso Es lo Que Hace La Diferencia Entre La Fe De Abraham Y La Fe De Tomás Tomás Necesita Una Señal Y Un Sentimiento Para Creer Abraham Necesita Una Palabra La Fe De Abraham Necesita Una Palabra Para Creer La Fe De Tomás Requiere Una Señal Y Un Sentimiento Para Creer La Fe De Eterna De Dios En La Palabra Eterna De Dios Aunque No Sienta Yo Creo Aunque No Vea Yo Creo Aunque No Perciba Yo Creo Aunque No Palpe Yo Creo Aunque No Oiga Yo Creo Pero Tomás Dice Ah Ya Oí Ok Ahora Tengo Que Tocar Ahora Tengo Que Percibir Ahora Tengo Que Ver Y Después De Eso Creo Abraham Dice Señor Di La Palabra Di La Palabra Que Yo La Creo Aunque No La Vea Señor Di La Palabra Que Yo La Creo Aun Cuando Yo No La Entienda Señor Di La Palabra Señor Que Yo Voy Aun Cuando No Sepa Para Donde Va Para Donde Yo Voy Señor Tú Nada Más Habla Señor Dios Está Buscando Gente Como Abraham Que Diga Señor Di La Palabra Señor No Me Si Siento O No Pastor Para Ponerte Las Manos Porque No Es El Líder Para Orar Por Ti Pero Tú Tienes Que Accionar Tu Fe Y Dile La Palabra Señor Y Agarrar La Palabra Que Es Tuya Aunque No Puedan Decir Tu Nombre Porque Porque Los Que Son Como Tomá Están Esperando Que Digan Su Nombre Y Señor Dame Una Palabra Personal Yo Quiero Que Se Se Algo Iglesia La Palabra Que Usted Está Escuchando Cuando Se Predica Esa Es Personal Si Tú Le Pones Tu Fe Esa 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 Tuya Tal Vez No Sea Para Tu Necesidad De Ahora Pero La Tienes Que Guardar En Tu Depósito Porque Mañana La Va A Necesitar O El Próximo Año Que Hizo Mi Papá Durante Estos Siete Años Nos Dio Palabra De Fe Tal Vez En El Trece No La Necesitaba Tal Vez En El Quince No Veía Resultado Pero Llegó El Vente Y Todo El Depósito Toda La Palabra Que Yo Me Apropié Aunque En El Instante No Tenía La Necesidad De Ella Empezaron A Salir Y Usted Sabe Lo Que Usted Está Viendo El Depósito Que Se Abriendo De Lo Que Yo Me Apropié De Lo Que Yo Agarré Durante Todos Estos Años Que Se Estaba Diciendo Una Palabra Yo La Tomaba Personal Porque Sabía Que Iba Llegar El Momento En El Cual Yo Tenía Que Abrir El Depósito Señor Dame Una Palabra Señor Que Diga Mi Nombre Y Por eso Que Están Siendo Engañado Por Pseudo Profetas El Número De Cédula Tres Tres La Calle Están Porque Son Sensacionalistas Yo No Necesito Que Diga Mi Nombre Yo Necesito Que Diga Una Palabra Una Palabra De Dios Es Suficiente Y Mi Fe Le Pone Mi Nombre Mi Fe La Toma Mi Fe Se Apodera De Ella Por eso Es Que Ahorita Usted Está En Su Casa Hermano Oh My God Y Si Usted Tiene Fe Usted Está Recibiendo Y Si Usted Tiene Fe Usted Está Experimentando Algo Sobrenatural Porque Es Algo Personal No Hay Alguien Al lado Tuyo No Tienes Al Pastor Pasando Por Al lado Tuyo Para Poder Tirarte El Brazo No Ahora Es Tu Fe La Que Está Actuando Durante Estos Meses Ha Tu Fe Tú Estás Ahí En Tu Casa Y Te Que Siento Tu Presencia Fe Que Hay En El Depósito Cuando Recibe Esa Palabra Hoy Me Escribí A Alguien Para Contarme Un Testimonio Y Darme Las Gracias Por Yo Compartir Y Me Decía Pastor Alguien Me Compartió Una Palabra Que Dios Le Dio A Usted Y Yo La Tomé Para Mí Eso Me Bendijo Mucho Eso Habla De Que La Gente Está Entendiendo Aquella Persona Me Alguien Habló De Esa Palabra Que Usted Dio Y Yo La Agarré Para Mí Y La Tengo Anclada Y Voy A Caminar Con Esa Palabra Quieres Que Sepas Algo Si Tú La Agarraste Para Ti Pues Entonces Se Va A Hacer Remantir Si Tú La Creíste Para Ti Aunque Tal vez Se La Dieron A Pedro Pero Tú La Agarraste Pues Vas A Vivir La Explosión De Esa Palabra La Fe De Tomás No Se Basa En Lo Que Dios Dijo Quiere Experiencias Científicas Queremos Ver A ver Si 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 Es De Dios A Ver A ver A ver Si Es De Dios Si No Lo Predica El Pastor No No Eso No Es De Dios Peligroso Tener Más Fe En El Hombre De Dios Que En El Dios Del Hombre Peligroso Yo amo A mi Papá Honro A mi Papá Pero He Aprendido A oír A Dios Independientemente La boca Que Dios Use Si No Es Mi Papá No Lo Oigo No Puedo Tener Más Fe En Mi Papá Que En El Dios De Mi Papá Porque Mi Papá Sin Dios No Puede Hacer Nada Entonces Aprendamos A Poner Más Fe En El Dios del Hombre Que En El Hombre De Dios La Fe De Tomás No Se Basa En La Palabra Porque Se Basa En El Hombre Porque Los Discipios Le Dijeron Los Hemos Visto Y Nos Dijo Esto No 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 Para Mi No Es Suficiente Una Palabra Yo Quiero Ver Al Hombre Yo Quiero Tocar Al Hombre Yo Quiero Que El Hombre Me Toque Y Dios Le Está Hablando Y Dios Le Está Dando Palabra No 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 Que El Hombre Me Toque Que El Hombre Me Diga Algo A Si No 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 Creo Cuanta Gente No Llega A Nuestras Reuniones Así Lleno De Sicticismo Yo No No sé Si esto Es real Si O Si Es un Show Si La Gente Se Tira El Piso No Hasta Que Es la fe Natural Y Humana Y Cualquier Pecador Puede Tener Esa Clase De Fe Escúcheme Algo La Gente Que Ha Logrado Grandes Cosas Allá En El Mundo Hablo De Los Pecadores Lo Han Hecho A Través De Fe De Tenacidad De Creer De Entrega De Caminar De Tener Experiencias A Través De La Fe De Tomás La Fe De Tomás Era Quiero Ver Meter Experimentar Y Tuvo Resultados Jesús Vino Y Jesús Le Dijo Tomás A Que Ven Mete Toca Palpa Wow Señor Eres Tú Tomás Porque Me Viste Creíste Esa Fe No Impresiona A Dios Más Bien Esa Fe Enoja A Dios Y Jesús Le Dijo Bienaventurados Los Que No Vieron Bienaventurados Los Que No Sintieron Bienaventurados Los Que No Esperaron Y Sencillamente Creyeron En Lo Que Yo Le Dije La Fe De Abrán Es La Que Llama Las Cosas Que No Son Como Si Fuesen En Otras Palabras Hay Una Aquí Hay Una Pequeña Fórmula De La Fe De Abrán Que Nos Puede Servir Y Nos Puede Bendecir Tenga Una Palabra De Dios Acerca De Algo Tenga Una Palabra De Dios Acerca De Algo Crea Esa Palabra Que Dios Le Dio Para Ese Algo Dios Ha Estado Hablando De Emprendimientos Mientras Lloraba El Señor Me Afirmaba Eso Él Está Poniendo Sueños Para Prosperar En El Corazón De Gente Dios Va A Levantar Emprendedores En Medio De Esta Crisis Alguien Que Reciba Esto En Medio De Esta Crisis Van A Salir Grandes Empresarios Hombres Que Dios Le Va A Dar Una Palabra Para Que Ellos Activen En Fe Y Puedan Ver Que Todo Es Posible El Que Puedes Creer Crea La Palabra De Dios No Mires A La Circunstancia Aunque Parezcan Contrarias Y De Gloria A Dios Te Repito La Fórmula De La Fe De Abraham Tengo Una Palabra De Dios Cerca De Acerca De De Eso Que Tú Estás Creyendo Cree La Palabra De Dios No Mires La Circunstancia Aunque Parezcan Contrarias Y Dale Gloria A Dios Porque Ya Te Respondió Eso Siga Usted Estos Cuatro Pasos Y Yo Le Aseguro Yo Le Aseguro Que Sin Falta Llegará Usted A Experimentar A Dios Porque Son Cuatro Pasos Seguros Segurísimos Diría Yo Para La Liberación Para La Sanidad Para El Milagro Para La Petición Que Usted Está Buscando Tengo Una Palabra De Dios Acerca De Eso Que Está Buscando Crea Esa Palabra De Dios No Mire La Circunstancia Aunque Parezcan Adversa Y De Gloria Dios Por Eso Crea A Dios Y A Su Palabra Hebreos 11 3 Por La Fe Entendemos Haber Sido Constituido El Universo Por La Palabra De Dios De Modo Que Lo Que Se Ve Fue Hecho De La Palabra Que Tú No Veías Esta Semana Hemos Recibido Palabra De Fe Que Está Construyendo Que Va Edificar En Su Vida Que Va Edificar En Su Casa Cosas Que Hasta Ahora No Se Han Visto Pero Eso Fue Hecho Por La Palabra Por Lo Que No Se Veía Y Por La Fe Entendemos Haber Sido Constituido El Universo Por La Fe Entendemos Como Dios Lo Está Levantando Usted Porque Usted Recibió Una Palabra Que Nadie Veía Solamente Usted La Tenía En El Corazón Usted La Tenía Ahí Guardadita Y Eso Manifestó Sacó A La Luz Lo Que Usted Estaba Gestando En Su Lugar Secreto Este Era Una Palabra Se Materializó Y Ahora La Gente Dice Y Que Le Pasó A Este Como Logro Eso Eso Fue Hecho De Lo Que No Se Veía De Una Palabra Acostúmbrese Como Aquel Hombre Di La Palabra Señor Di La Palabra Señor Yo vine Por Una Palabra Yo Nunca Entro A Una Reunión Yo Nunca Activo Una Transmisión Antes De Decirle Señor Di La Palabra Di La Palabra Señor Y Mi situación Va A Cambiar Di La Palabra Y Recibo La Sanidad Di La Palabra Y Mi Mil Mil milagro Aparece Di La Palabra Señor Aprenda Demandar Una Palabra Verdadera De Dios Aprenda Estar Ahí Lucas 1 45 Y Bienaventurada Y Bienaventurada La Que Creyó Porque Se Cumplirá Lo Que Le Fue Dicho De Alguien Que Reciba Esto Bienaventurada La Que Creyó Ram Condre Le Basaya Porque Se Va Cumplir Lo Que Te Fue Dicho Que Tú Creíste Solo Lo Que Te Fue Dicho Y Tú Creíste Eso Se Va A Cumplir Tú Pudiste Haber Tenido Mucha Palabra De Dios Tú Pudiste Haber Recibido Mucha Palabra De Dios Pero Solo Se Va A Cumplir La Que Tú Creíste Solo Vas A Experimentar La Que Tú Creíste El Problema De La Iglesia Está No En La Falta De Palabra Es Fundamentos De Fe Y Sabe Las Únicas Que Se Han Cumplido Las Que Hemos Creído El Problema No Está En La Palabra El Problema Está En La Fe Que Tú Tienes Para Esa Palabra Hebreos 11 8 11 Por La Fe Abraham Siendo Llamado Obedeció Para Salir Al Lugar Que Había De Recibir Como Herencia Y Salió Sin Saber A Dónde Iba Por La Fe Habitó Como Extranjero En La Tierra Prometida Como En Tierra Ajena Morando En Tiendas Con Isaac Y Jacob Co Herederos De La Misma Promesa Porque Esperaba La Ciudad Que Tiene Fundamentos Cuyo Arquitecto Y Constructor Es Dios Por La Fe También La Misma Sara Lo Peor Que Te Puede Pasar Ministro Es Que Tú Tengas Fe Y Tengas Una Incrédula Al Lago Por La Fe La Misma Sara Al Igual Que Abraham Porque Sara Tenía Que Creer Como Creyó Abraham Para Ayudar A La Manifestación Del Milagro Oramos Por Nuestras Esposas Señor Dale La Fe De Sara Nuestra Esposa Señor Dale La Fe Señor Que Ellas A Creer En Lo Que Dios Nos Ha Dicho A Nosotros Señor Danos Mujeres Que Dios Te Dijo Por Eso No Es Tarea De Nosotros Dios Le Va Dar Una Palabra A Ellas Y Le Va Dar Una Fe Para Creer Que No Estamos Locos Por La Fe También La misma Sara Siendo Estéril Recibió Fuerza Para Concebir Y Dios Dio A Luz Aún Fuera Del Tiempo De La Edad Porque Creyó Porque Creyó Que Fue Lo Que Creyó Sara Que Era Fiel Quien Lo Había Prometido Te Digo Algo Abraham Creyó En La Palabra Que Dios Le Dio Y Fue La Combinación Maravillosa Porque Sara Creyó En El Dios Que Estaba Dando La Palabra Si Nosotros En Nuestros Matrimonios Combinamos Esto Yo Creo Que Vamos A Experimentar Cosas Sobrenaturales Abraham Creyó En Lo Que Dios Dijo Porque Abraham Creyó Que Dios Nunca Miente Pero Sara Tuvo Un Encuentro Que Que Glorioso Cuando Tenemos Mujeres Que Tienen Su Encuentro Personal Con Dios Ella Creyó En El Dios Que Se Le Apareció En El Dios Que Se Le Apareció Ella Dijo Este Que Yo experimenté No Es Un Mentiroso Jamás Me Va Defraudar Tiene Carácter Para Hacerlo Tiene Carácter Para Cumplirlo Lo Puede Hacer Lo Puede Cumplir En El Nombre Poderoso De Jesús Eso Es Lo Que Está Esperando Dios Matrimonios Que Crean Familias Que Crean Vidas Que Crean Dios Lo Está Esperando Espíritu Santo Ayúdame No Puedo Comprender A Dios A Través De Lo Que Yo Siento No Puedo Comprender Al Señor Jesucristo A Través De Lo Que Yo Siento Es Imposible Es Imposible Comprender Lo Puedo Comprender A Dios Padre Y A Jesucristo Solo Por Lo Que La Palabra Dice De Ellos Solo Por Eso Él Es Todo Lo Que La Palabra Dice Que Él Es Punto Dios Es Todo Lo Que La Palabra Dice Que Él Es Él Puede Todo Lo Que La Palabra Dice Que Él Puede Precisamente Conocer A Dios El Padre Por La Palabra Y Precisamente Conocer A Jesucristo Por La Palabra Es Es Lo Que Nos Va Dar La Victoria Si Hemos Visto Mi Papá Nos Ha Enseñado Fe Nos Enseñó A Tener Relación Con El Padre Nos Enseñó A honrar Al Hijo Que Nos Conecta Con El Padre Nos Enseñó A Creer En Lo Establecido En La Palabra Hay Muchos Que Tratan De Conocer A Dios A Través De Lo Que Sienten Cuando Sienten Están Bien Están Ungidos Fue Poderoso Creen Que Dios Les Oyó Y Si No Sienten Bien Creen Que Dios No Les Oyó O Que No Había Unción Su Fe Se Basa En Lo Que Ellos Sienten Pero Mi Fe Se Basa En La Palabra De Dios Nunca Bases Tu Fe En Lo Que Tú Sientes Porque Tendrás Una Fe Fluctuante Porque Todos Los Días No Sentimos Igual Todos Los Días No Amanecemos Igual Si La Palabra De Dios Dice Que Él Me Oye Entonces Yo Sé Y Yo Creo Porque Él Dijo Y Su Palabra No Miente Yo Creo Que Dios Me Oye Es decir Si Mi Fe Fue Basada En Lo Que Yo Siento Entonces Yo Usaría Sencillamente Una Fe Natural Y Humana Como Tienen Los Resultados A Través De Una Fe Natural Y Humana Lo Cual Es Imposible Para Ver Algo De Dios Tengo Que Usar La Fe De La Biblia Y Si Mi Fe Está Basada En La Palabra De Dios Entonces Creo La Palabra De Dios Sin Reparar En Pruebas Que Satisfagan Mis Sentidos Físicos Yo No Necesito Una Prueba Para Creer Lo Que Dios Dijo Evidencia Sencillamente Satisfacen Mis Sentidos Pero Mi Fe En Lo Que Él Dijo Satisfacen Su Corazón Agrado A Dios Y Yo No Estoy Aquí Para Satisfacer Mis Sentidos Yo Estoy Aquí Para A A Dios Entonces No Se Trata De Que Él Me De A Mi Una Evidencia Sino De Que Yo Crea Lo Que Él Dijo Para Yo A A Él Hemos Sido Engañados Predicadores Ministros Hemos Sido Engañados Por Algunos Que Han Venido Al Altar Y Oran Y Lloran Y Se Tiran Al Piso Y Saltan Y Abrazan Y Algunos Parecen Que Están Super Felices Y Entonces No Volvemos A Verlo No Volvemos A Saber De Ellos Nos Parecería Algo Ilógico Y Nosotros Creemos Wow La Unción Aquí Está Y La Persona Cae Del Piso Y Todo Lo Demás Y Su Vida No Cambia Porque Porque Fue Algo Externo Fue Una Experiencia Emocional Fue Una Experiencia Religiosa No Fue Algo Espiritual No Fue Algo Fue Algo Sencillamente Causado Por Las Emociones No Por El Nuevo Nacimiento Porque El Nuevo Nacimiento Requiere Fe Otro No Demuestra Ni Siquiera Ninguna Emocion Nada Y No Sabemos Si Le Ha Pasado Algo Predicadores Saben De Los Que Yo Le Estoy Hablando No Se Quedan En Altar Mucho Tiempo Pero Ellos Muchos De Ellos Se Convierten En Grandes Creyentes Porque Tenían Una Fe Viva En Su Corazón Hay Gente Siendo Salva Sentada Hay Gente Siendo Sana Sentada No Pasan Y Hay Gente Que Pasa Todos Los Llamados Y No Cambian No Reciben Porque Vienen A Satisfacer Sus Sentidos Naturales Pero Esa Persona Que Está Allá Tímida Y Uno Ve Como Que No Está Recibiendo Nada Está Rindiendo Su Corazón A Dios Porque Muchas veces Nuestra Fe Se Basa En Nuestros Sentidos Corporales Creo En La Emoción Pero Yo Lo Que Hago Mi Padre Me Ha Enseñado A Poner La Emoción En El Último Lugar Yo Creo En La Emoción A Mi Me Me gusta Sentir Pero No Lo Lo Uso Como Un Requisito Para Creer A Mi Me Me Gusta Experimentar Eso Me Me Gusta El Mi Vida No Es La Prioridad En Mi Vida La Palabra De Dios Es Primero La Fe En La Palabra De Dios En Lo Segundo Y Por Último La Emoción De Ver Los Resultados Que Hacen La Palabra Cuando Yo Le Pongo Mi Fe A Ella Muchos Ponen Esto Al Revés Y Tienen Primeramente La Emoción La Fe En Su Emoción Y La Palabra De Dios En Último Lugar Y Por Esa Razón No Ven Resultados Padre Te Doy Gracias Señor Por Tu Fidelidad Durante Estos Cinco Días Dios Gracias Señor Padre Porque Lo Que Dijiste Con Tu Boca Lo Cumpliste Con Tu Mano Señor Padre Gracias Te Doy Señor Porque Tú Has Sido Fiel Dios Padre Tú Me Confiaste Esta Asignación Y Nunca Me Abandonaste Señor Padre Tuya Es La Gloria La Honra Y La Alabanza Señor Padre La Palabra Es Tuya Señor La Fe Es Tuya Señor Los Resultados Son Tuyos Señor Para Mis Hermanos Para Mi Vida Señor Padre Te Señor Yo Oro Ahora Por Los Enfermos Señor Envío La Palabra De Sanidad Y De Milagro Dios Señor Los Que Han Estado Enfermo De COVID Señor Por La Sangre Y El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Yo declaro Sanidad Padre Cualquier Cuerpo Enfermo Ahora Por La Sangre Y El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Yo declaro La Palabra De Sanidad Y Deliberación Sea Cual Sea La Enfermedad O El Dolor Declaro Que Es Ilegal En Tu Cuerpo Porque La Palabra Dice Que Por Las Llagas De Jesucristo Tu Cuerpo Ya Fue Curado Envío La Palabra De Sanidad Envío La Palabra Del Milagro Señor Los Señor Del Día Domingo Dios Que Mi Padre Estará Con Nosotros Las 1 Y 30 Dios Una Palabra Revelada Señor Tú Tienes Una Palabra Del Cielo Para Nosotros Padre Que Nuestros Corazones Estén Expectantes Dios Señor Padre El Domingo Será Un Día Sobrenatural Una Unción De Lo Alto Cae Sobre Tu Siervo Dios Señor Para Impartirle Al Mundo Entero Señor Padre Santo Algo Sobrenatural Estás Derramando En El Dios Una Palabra Que O Con Vio Ni O Yo Ni Han Subido El Corazón De Los Hombres Oramos Por Manifestación De Tu Poder Sobre La Vida De Tu Siervo Dios Del Cielo Padre El Domingo Veremos Señor Escucharemos Señor Padre Santo Padre Y Recibiremos En Fe Dios Lo Que Tú Tienes Para Nosotros Bendigo La Vida De Mis Hermanos Señor Bendigo Su Familia Dios Doy Gracias Por La Fidelidad De Ellos A Ti Señor Y A Tu Palabra Señor Declaro La Sangre De Jesucristo Sobre Sus Casas Señor Declaro Los Cielos Abiertos Sobre Ellos Dios Del Cielo Padre Te Doy Gracias Por Cada Uno De Ellos Señor Señor Tu Fe Señor Padre Santo Mis Hermanos Señor En El Nombre Poderoso De Jesús Recuerde Mis Amados Papá Estará Con Nosotros El Día Domingo A Las Una Y Treinta Este Expectante Un Corazón Abierto Para Recibir Lo Que Dios Tiene Para Nosotros Gracias Por Acompañarme Durante Estos Cinco Días Gracias Por Abrir Su Corazón Gracias Por Su Fidelidad A Lo Que Dios Ha Puesto En Este Ministerio Reciban Un Fuerte Abrazo Les Amo Entrañablemente Les Veo Pronto Chao